Algebra de Valdor, ecuaciones fraccionarias de primer grado Resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monomios Ejercicio 141, numeral 13 Procedimiento Estos son los pasos que se siguen para efectuar este tipo de ejercicios Aquí tenemos que resolver esta ecuación De acuerdo con el procedimiento, primero hay que deshacernos de los denominadores Solamente tenemos un denominador Entonces, ese es el mínimo común denominador Ahora hay que multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por ese mínimo común denominador Esto es por 10 Yo voy a mostrar aquí que voy a multiplicar tanto el miembro izquierdo Como el miembro derecho de la ecuación por 10 5x menos 1 Menos 7 menos 5x Esto divido entre 10 Ahora igual a 10 por 1 Que es igual a 10 Suprimo el corchete multiplicando cada uno de los términos dentro del mismo Por este 10 Entonces me da 10x Menos 10 que multiplica a 5x menos 1 Menos Al multiplicar este término por 10 Se cancela el 10 con el 10 Porque este quedaría multiplicando la fracción y este 10 está aquí dividiendo Entonces queda menos entre paréntesis 7 menos 5x Igual a 10 Suprimo los paréntesis Aplicando la ley distributiva Y la ley de los signos Menos 10 por 5x Menos 10 por 5x da Menos 50x Menos por menos da más 10 por 1 igual a 10 Aquí antes del paréntesis hay un signo menos Entonces al suprimir el paréntesis Se escriben estos términos Con el signo cambiado Menos 7 Más 5x Igual a 10 Reduzco los términos semejantes presentes aquí en el miembro izquierdo 10x menos 50x Da menos 40x Más 5x Igual a menos 35x 10 menos 7 igual a 3 Escribo aquí más 3 Igual a 10 Ahora hago lo que dice el paso 2 Donde se hace la transposición de términos Los que tienen la incógnita x se escriben en el miembro izquierdo Y los que no tengan esa incógnita Se escriben en el miembro derecho Aquí solamente hay uno que tiene la x Entonces lo escribo tal cual Y el 3 que está en el miembro izquierdo Lo paso al derecho Cambiándole el signo Ahora reduzco 10 menos 3 Queda 7 Entonces menos 35x Igual a 7 Termino de despejar la x Pasando este menos 35 que está multiplicando aquí a la x en el miembro izquierdo A dividir a todo el miembro derecho Entonces obtiene x Por último Por último simplificamos el resultado Aquí ya hemos despejado la x Este es el valor numérico que ella toma O sea, esta es la solución de la ecuación Pero podemos simplificar el resultado Primero aplicamos la ley de los signos Más por menos Más por menos Menos O sea, para darle el signo a toda la fracción Tanto el 7 como el 35 son múltiplos de 7 Entonces se puede simplificar Dividiendo simultáneamente Cada uno de esos números entre 7 7 dividido 7 da 1 Y 35 dividido 7 es igual a 5 De tal manera que x igual a menos un quinto Es la solución de esta ecuación Así termina la solución de este ejercicio Para que haya personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender